Música Buenos días, estamos aquí reunidos en almacendelpintor.com nos disponemos a hacer una nueva prueba del equipo Toastless Blasting de móvil en este caso una unidad que tiene un compresor de 210 FM, 80 caballos de fuerza y que trabaja especialmente a 150 PSI tenemos una tolva DB500 de 2-3 Blasting y en este caso tenemos un trailer completo con sistema de agua, bombeo de agua hacia la tolva vamos a manejar inhibidor de corrosión y vamos a empezar las pruebas muy bien, bienvenidos Música 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 Bueno mi nombre es Carlos Andrés Mejía de la empresa Aprodec Limitada somos una empresa de aplicación de pinturas industriales y nos dedicamos a aplicación de recubrimientos y preparación de superficie el día de hoy estuvimos mirando la tecnología Wet Blasting una demostración de la empresa Kepco y comparando el tema del grado de limpieza versus contaminante con Sun Blasting y Sponge Blasting descubrimos que es un sistema rápido limpio que da muchos beneficios para nosotros como aplicadores muy bien estamos aquí con Juan Manuel, Juan Manuel de SEM Ingeniería el caballero acaba de llegar de Bogotá vino a ver las pruebas que hicimos el día de hoy con el sistema de Wet Blasting yo quisiera saber que apreciaciones tiene sobre el sistema como tal bueno me pareció que es muy eficiente en cuanto al consumo tanto de abrasivo como de el agua es bastante bajo el consumo la eficiencia también es muy buena vimos que tiene un perfil de anclaje ideal para el trabajo ante todo en estructura pesada en general todo el sistema y el montaje que han hecho sobre este trailer pues es un modelo compacto que puede ser transportado para realizar el trabajo completo en cualquier sitio así que en conclusión nos parece un sistema muy muy eficiente ustedes entiendo han trabajado con otros equipos de nosotros, equipos de pintura ¿qué equipos tienen? ¿cómo les ha ido con esa parte de equipos de almacén del pintor.com? sí, también tenemos equipos de aplicación de pintura tipo airless y también de aplicación convencional en todos nos ha ido bastante bien el servicio técnico ha sido muy bueno cuando requerimos cualquier repuesto o cualquier revisión ha sido muy eficiente y por eso seguimos fieles con el almacén del pintor para la compra de equipos de nuestros sistemas muy bien, este equipo específicamente ¿cómo están haciendo hoy ustedes el trabajo? entiendo que lo hacen con sunblasting normal ¿qué problemática hay con el sunblasting? y ¿qué diferencias pueden haber con un equipo como este? actualmente usamos sunblasting tradicional el principal problema que estamos teniendo es el de contaminación ambiental y también de las personas, de los operarios que tenemos para el proceso estamos buscando, este nos parece una gran alternativa en ambos sentidos o sea, tiene mucho menos contaminación ambiental dado que por la mezcla a líquido entonces no hay distribución de polvo y también la indumentaria que tienen que usar los operarios pues se reduce bastante y va a facilitar las labores de ellos en estos trabajos ¿cómo califica este sistema de 1 a 100? ¿qué calificación le puede dar? bueno, yo diría que por lo que ahora lo estoy conociendo le daría un 80, 85 faltaría conocerlo ya con trabajo en serie, en línea para poder evaluar también digamos los costos y algunas otras cosas que de pronto en este momento me es un poco difícil evaluar muy bien, me parece muy acertado este comentario bueno, eso es todo por el momento aquí nos despedimos de Juan Manuel ya regresan entonces a Bogotá, ¿no? sí, sí, señor sí, esta misma noche regresamos a la ciudad de Bogotá a conversar con los socios de la compañía para tomar la decisión de la compra del sistema muy bien, excelente bueno, así los dejamos muy bien, muchas gracias, hasta luego gracias 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 por ver el video.